Juan es un innovador en la caficultura peruana. Ha sido reconocido a nivel internacional como un emprendedor social de Ashoka, un organismo productor de la agricultura orgánica, de la cual ya es miembro. Pero nunca ha obtenido certificado alguno a nombre del Estado, pese a su reconocida trayectoria en la zona. La caficultura para mí es parte, gran parte de mi vida. Porque soy descendencia de padres cafetaleros. Mis padres han sido cafetaleros y yo desde niño aprendí a cultivar el café. Al inicio, empíricamente, lo hemos cultivado el café. Luego nos hemos interesado en capacitarnos, porque nosotros no tuvimos estudios superiores. No quizás porque nuestros padres no quisieron, sino que las condiciones económicas de nuestros padres no les permitían en aquellos tiempos darnos estudios superiores. En sus más de 50 años, él nunca ha estudiado agronomía en ningún instituto o universidad. Siempre le ha gustado aprender por sí mismo, investigar y descubrir cómo lograr las mejores semillas para obtener el café más cotizado del país. Para ello, ha rescatado las enseñanzas de sus padres, quienes desde mucho antes sembraban cafetos. Esa habilidad de aprender le ha servido para financiar, a través del FinCIT, un proyecto de agricultura orgánica. Esto nos ha permitido poder dar educación superior a nuestros hijos en Cajamarca. Todos mis cuatro hijos han terminado su carrera profesional y me siento orgulloso, sinceramente. Su fundo queda a 10 minutos de San Ignacio, en Cajamarca, muy cerca de la frontera con Ecuador. En un hectare y media ha logrado cultivar varias especies de café, lo que le ha servido como laboratorio y sustento para su familia. Desde hace algunos meses, Juan decidió inscribirse en la Certificación de Competencias del Cinease, a través de la Junta Nacional del Café, la entidad certificadora. Tras aprobar la evaluación, ahora está convencido que el Estado reconoce sus saberes en la caficultura. En lo que es la Certificación de Competencias, donde nos acredite que sí podemos hacer algunas cosas que son interesantes, no solamente para nosotros, sino para el bienestar de los caficultores en San Ignacio y del país. Eso en realidad no teníamos esa oportunidad. Y hoy, gracias al Estado, y gracias al Cinease, sinceramente, hoy en día prácticamente contamos con un documento de certificación de competencias. Que eso en realidad nos formaliza, nos formaliza para poder empezar a trabajar lo que nosotros podemos hacer. Ahora Juan es un viverista reconocido por el Estado. Su experiencia para escoger las mejores semillas, instalar el vivero y hacer germinar las plántulas de café, están siendo apreciadas. Al igual que las competencias de Gabriel, que desde hace más de 10 años comenzó cosechando café y ahora es un experto en la instalación de viveros. Un amigo me invitó a su parcela para poder trabajar en su parcela, en lo que es el manejo del café, en tiempo de campaña. Y así es en donde ahí me gustó lo que es la caficultura. Y pues después ahí estudié secundaria y nuevamente quería, me gustaba lo que es el manejo de la caficultura. Gabriel está por cumplir los 25 años y luego que certificó sus competencias, ya está trabajando como encargado de viveros en la cooperativa Unicafé, la más grande en San Ignacio. Ha logrado producir más de 10 mil plantones en la campaña anterior y para este año su meta es mucho mayor. Estando a cargo del vivero entonces hubo una oportunidad, una invitación por parte del CINEACE, donde nos invitaban a participar a todos los que trabajaban en el área técnica de las organizaciones, en donde yo fui inscrito y pues me fui a participar en esa evaluación. Al igual que Juan o Gabriel, miles de cafetaleros del país podrán solicitar que certifiquen sus competencias en la producción de café, ya que gracias a sus experiencias se ha logrado superar plagas como la arroya. Es muy importante, es una acreditación en donde me facilita o me garantiza que netamente si estoy especializado o puedo manejar lo que es germinadores y viveros. Así, con la certificación del CINEACE tendrán mayores oportunidades y convertirán el café de San Ignacio en el más destacado en las ferias internacionales. Gracias. 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 Gracias.